La conversación telefónica quizá pudiera interesar. ¿Usted quién es? Si lo que tienes para ofrecer es lo que yo creo. Perdón, ¿usted quién es? La persona que te indicaron, la que viniste a buscar. Mire, yo no tengo nada para vender, ni le pedí ningún favor. Estamos acá por gentileza. Usted nos hizo un favor en el baño, hubo un malentendido. Pero la verdad es que no sé quién es usted. ¿Y tú qué dices? Ni sos suela por mí. Vaya, profesionales. ¿Entendéis, cretinos, cómo se hacen estas cosas? Si tú tuvieras algo para ofrecerme, seguramente llamarías a mi puerta como un vendedor de enciclopedias. Pero si fueras un porteño listo, intentarías que yo me interesara. Buscarías la forma de que yo te buscara a ti y no al revés. Podrías, por ejemplo, tener una conversación telefónica con un supuesto comprador y asegurarte de que yo la escuchara. Aunque debe ser sutil. No decir nada como... ¿Cómo? ¿Por las nueve reinas? Pero puse tan loco. Y luego el policía. No, por favor, no me pegues, no me pegues. Tengo algo para vender, sí, pero es legal, te lo juro. ¿Entendéis? Fue tan ridículo. No sé de qué está hablando. Bueno, hombre, no tienes que continuar con eso. Además, es cierto que si hubieseis venido directamente, quizá nunca hubiera hablado con vosotros. No me importa que lo hayáis hecho así, de veras. Mientras lo que tengáis sea bueno y me interese. De verdad no sé de qué me está hablando. Bueno, hombre, no seas pesado. Ya está, terminó la función. Estás frente a mí, te estoy escuchando. ¿Quieres ofrecerme algo? Pues hazlo ya o vete a la mierda. Que me queda poco tiempo y muchas cosas por disponer. ¿Tú tienes esto? ¿Y de dónde lo sacaste? Me las dejó mi abuelo, a mí, poco antes de morir. Murió hace unos meses. A él se las dio un alemán que conoció en un barco. Las pagó siete pesos. ¿Siete pesos? Siete. Sí, bueno, yo se lo comenté a mi primo y él me sugirió que se las podíamos vender a algún coleccionista. ¿Te interesa? A ver, no me apresures. No, digo, como tiene tan poco tiempo y tantas cosas por disponer. Quizá quiera comprarlas. Eso sería una suerte. Para todos. Vuelvete aquí, en una hora. Quiero ver los sellos. Y hablaremos de dinero. ¿Hoy mismo? Hoy mismo, sí. No tengo mucho tiempo. Lamentablemente tengo que abandonar vuestra ciudad mañana por la mañana. ¿Tú no lo sabías? No, no lo sabía. Pues así es. Y creedme, voy a extrañar este país. Nunca he visto tan buena disposición para los negocios. En mi habitación, a las cuatro. Deja el teléfono de una vez, coño. Te dije que no hagas quilombo en el hotel. No, no te preocupes, no... Vos no te metas. No, en serio te estoy diciendo, no tiene nada que ver con... Pero vas a que la vas, boludo. ¿No sabés cómo terminan los socios de mi hermano? ¿O acaso te crees que Marcos te va a hacer ganar plata? No vengas más. Vamos a volver. Voy a llamar a la policía. Llámala, a ver qué le decís. Perdón. Ustedes, por casualidad, ¿no? ¿No se acuerdan un tema de Rita Pavone y Varo del Matone? Uh, vamos. Dale. 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 ¿Qué se refería a tu hermana con lo que dijo? ¿Sobre qué? ¿Cómo terminan tus socios? ¿Qué sé yo? ¿Por qué dejaste de laburar con Sandler? No te importa. A la puta casualidad, pero por este día soy tu socio. No importa. Técnicamente se podría decir que hice un reajuste unilateral de dividendos. Lo cagaste. Cagaste a tus socios. Cagaste a tus socios. Sandler toda la vida fue un boludo. Además, tan mal no te había quedado si me volvió a llamar. No te preocupes, a vos no te voy a cagar. ¿Por qué no? Estoy poniendo viejo, seguramente corres más que yo. No me convence. Me falta que me hace. Que no, joder. Que no. Porque no voy a mantener una posición descompensada en ese boludo. Porque no te preocupes. Porque no lo ves. Que no lo ves. tire abstenada en ese boludo. Cada uno te gray.